Tenemos, en este caso, el magistrado Martín Soto Ortiz y el magistrado Rafael Remes Ojeda y el licenciado Ricardo Reyes González, secretario del tribunal en funciones de magistrado. Ellos integran el primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito. En un caso relacionado con un acusado por el delito de pederastía agravada en audiencia del veintiuno de julio dejaron sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa beneficiando a un presunto pederasta pues a su consideración ello afectaba su derecho de libertad. Adelante. Los mismos integrantes de este tribunal, en este caso relacionado con un acusado por delito de homicidio calificado y daños, en audiencia del veintisiete de julio del presente año, cesaron la prisión preventiva oficiosa a favor de un presunto homicida pues consideraron que se le causaría un daño a su derecho a la libertad. Adelante. Relacionado con un acusado por el delito de homicidio calificado, el juez Luis Rafael Bautista Cruz, juez tercero de distrito del séptimo circuito del estado en Veracruz, el cuatro de agosto, determinó dejar insubsistente la prisión preventiva oficiosa impuesta a un presunto homicida para que el juez de control le imponga otra u otras medidas cautelares. Adelante. Adelante. Aquí relacionado con un acusado por los delitos de homicidio doloso calificado y pederastía agravada, la magistrada María Elena Leguizamo Ferrer, el magistrado José Saturnino Suero Alba, y el magistrado Antonio Soto Martínez, que integran el segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito en Veracruz, en audiencia del veintinueve de junio del presente año, otorgaron un amparo a un presunto homicida y pederasta y dejaron insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva, pues a su consideración dicha medida vulnera los derechos humanos del detenido. Adelante. Relacionado con dos personas acusadas de secuestro agravado, los mismos magistrados, en audiencia del quince de junio, otorgaron, del quince de junio del presente año, otorgaron el amparo a dos presuntos secuestradores, a quienes le revocaron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa,